Por segundo día continúa el plantón de las Madres Comunitarias en las afueras de las instalaciones de Bienestar Familiar. Recordemos que esta protesta se hace por el incidente de nulidad interpuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que busca dejar sin efectos el fallo de tutela que reconoce la existencia de un contrato de trabajo entre las Madres Comunitarias y el Instituto. Hoy hay más apoyo, hoy salieron todas las Madres Comunitarias de Ocaña, tenemos las compañeras de Teorama, todas las asociaciones acá nos están apoyando. Hoy son más las Madres Comunitarias que se unieron en voz de protesta pues ante la espera quisieron preparar sus alimentos, un suculento zancocho para poder permanecer en esta jornada. Hoy tenemos aquí un zancocho para que ellas no tengan que ir a la casa a almorzar porque ayer se nos presentó el inconveniente de que algunas no trajeron almuerzo y les tocó regresar a la casa, entonces hay más dificultad para que ellas estén acá. Bueno, ¿qué respuesta han tenido hasta el momento? ¿Qué les han dicho? En el momento se comunicó en el día de ayer la Presidenta a nivel nacional donde va por buen camino el proyecto, necesitamos el apoyo de todas nosotras para que por fin mañana con el favor de Dios tengamos el triunfo de que la Corte Constitucional falla a favor nuevamente de nosotras las Madres Comunitarias. La Presidenta de las Madres Comunitarias a nivel nacional manifestó que el proyecto va por buen camino. Necesitamos el apoyo de todas nosotras para que por fin mañana con el favor de Dios tengamos el triunfo de que la Corte Constitucional falla a favor nuevamente de nosotras las Madres Comunitarias. Estas mujeres continuarán con esta iniciativa de protesta hasta nueva orden.